Argentina en noticias. Las mineras comprarán más productos nacionales. La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con proveedores del sector para acordar el proceso de sustitución de importaciones. Giorgi aseguró que ya se puede comenzar a reemplazar el ingreso de insumos y desarrollar nuevos proveedores por 200 millones de dólares anuales. La presidenta inauguró un nuevo tramo de la Autovía Ruta Nacional 14 en Entre Ríos. Con un multitudinario acto en la ciudad entrerriana de Concordia, Cristina Fernández dejó habilitados 108 kilómetros de la autovía que demandaron una inversión de 1.270 millones de pesos del Estado Nacional. La mandataria destacó en su discurso que la Argentina hoy es el fiel ejemplo de que se puede gobernar con políticas propias y sin órdenes de afuera. En este mundo que se ha caído y derrumbado, todavía nos siguen castigando porque somos un mal ejemplo, somos el ejemplo de que se puede construir un país sin tutelajes de afuera, somos el ejemplo de que un país puede votar a un presidente y el que decide es ese presidente. Somos el ejemplo de un país que en medio de la más brutal y prolongada crisis que se vive desde el año 2008, creció en el año 2010 y 2011 como nunca lo había hecho y ha crecido en estos 9 años, más que en los 200 años. Se lanzó el Observatorio Vitivinícola Argentino en Mendoza. Fue presentado por el Ministro de Agricultura Norberto Yawar y el Gobernador de la Provincia Francisco Pérez. Yawar aseguró que será una herramienta fundamental para que todos los productores optimicen su competitividad en el mercado y puedan tomar decisiones más adecuadas para su producción. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar